En el Congreso de la Nación, ahí está Fernando Moreno. Fer, ¿estás en vivo o en directo? Estamos en el Congreso. Tú, yo, dale. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, para todo el equipo, así, tal cual vos lo estabas comentando. La manifestación aquí ya se levantó, ahora están limpiando la Avenida de Mayo, que aún no ha sido habilitada para el transporte, sí, Avenida Callao o Entre Ríos, cuando se convierte en Callao en la Avenida Rivadavia, y ahora vamos a ver el operativo de limpieza que están realizando justamente en este tramo de la Avenida Rivadavia, al costado de la Plaza del Congreso, en donde, bueno, la tarde de hoy fue el lugar o uno de los epicentros de las marchas que se realizaron a lo largo del país. Claramente, quizás la más multitudinaria, pero bueno, digo, no la única, sí. Fer, no, disculpá la interrupción, porque fue un gran operativo también de seguridad, las vallas prácticamente estuvieron todo en toda la avenida, no se podía pasar. ¿Cómo está esa situación ahora? Porque estamos viendo incluso cómo están limpiando. Bueno, las vallas han sido desmontadas sobre las avenidas, ya sea sobre Rivadavia o sobre Rigoyen, han sido desmontadas, pero siguen puestas sobre la vereda de este pedacito de la Plaza del Congreso, justamente al frente del monumento de los dos congresos, y bueno, ahí podemos ver cómo quedaron desmontadas las partes que te decía recién, ¿no? La de la Avenida Rivadavia. El tránsito ya es fluido y normal sobre Entre Ríos y Callao, no pasa lo mismo sobre Rivadavia, que de hecho está cortada en Avenida de Mayo, en la 9 de julio. Nosotros cuando veníamos para acá, el operativo allí estaba montado aún, no dejan transitar vehículos desde el este hacia acá, hacia el Congreso, pero el tránsito es desviado. Pero algunos vehículos que son de las calles que van interconectando, que van chocándose Avenida Rivadavia en esta altura, pero Avenida de Mayo un poco más al este, y algunos vehículos se pueden colar, digamos, a ese operativo, que ya de a poquito se va levantando, ese operativo policial se empieza a levantar. De hecho, podemos ver acá, no sé si llega a ver a la distancia. Sí, María, te escucho. Y se ve todo a esta hora ya con un poco más de normalidad. La verdad es que hoy, para la gran convocatoria que hubo de gente, y que lo estamos mostrando arriba en la pantalla, y en los alrededores, igual que la marcha del 23 de abril, Emanuel, estamos hablando de un operativo donde la verdad no hubo que tener ni detenidos ni episodios lamentables, salvo el escracha Larreta, que ya vamos a hablar sobre eso. Pero digo, el operativo en sí, ¿qué es lo que terminó resultando? Contanos datos. Detenidos no hubo, ya está hecho confirmado, que no hubo detenidos ni en el Congreso ni en las inmediaciones, y lo que sí hubo son 16 colectivos, que fueron retinidos por diferentes aspectos, más que nada, de seguridad. Esto es donde fueron los operativos en los accesos a la capital federal, ya sea desde el sur, desde el oeste, y en los diferentes puentes, por ejemplo, Puente de la Noria, Bueno, de la Ciudad de la Plata, y demás accesos a la capital federal. La cantidad enorme de gente en todos los alrededores del Congreso y ni un solo incidente hay que lamentar. Lo que sí hubo, Fer, confirmame cuando lo tengas listo, es el incidente que tuvo que vivir Horacio Rodríguez Larreta, porque claro, ¿qué pasó hoy? Cristina Kirchner sale al balcón del Instituto Patria, pero estaba resguardada. Estaba en casa. Estaba en casa. Sergio Massa, sí, estaba tomando unos mates y estaba rodeado con Guillermo Moreno, ahí arengando, diciendo vamos a volver, vamos a volver. Después estaba por otro lado Lustó, donde ahí mucha gente se quejó de que tenían patovicas o custodios alrededor y que sobre todo a los colegas no los dejaban acercarse para entrevistar mientras marchaban al resto de los radicales. Carrió, que tuiteó, porque solo participó parte de la coalición cívica, pero Larreta se llevó, la verdad Germán, la peor parte porque estaba también ahí en apoyo a la marcha y la verdad es que recibió, le tiraron agua, leche, no sé qué le tiraron en la cabeza. Un escrache, la verdad, muy cobarde por la espalda, le tiraron agua cuando estaba en el medio de la gente y le gritaron improperio. Vamos a verlo, a ver, este era el momento en que a Larreta ahí lo agredían en la marcha, mirá. Ahí estamos viendo, ahí va caminando Larreta. Lo retuitó el presidente esto, ¿no? Sí. Que no es menor eso que estás contando, aclaro. Pero también ya lo puso en la vereda de enfrente, Larreta. Sí, está en la misma línea que Cristina, Massa, Carrió y Lustó. O sea, lo puso en esa línea de cinco, voy a ser futbolera acá. Línea de cinco. Claro, pero lo puso ahí. Línea de cinco. Hay que decir que hay dirigentes de peronismo que ya lo habían sumado a un posible frente. Ahí está, mirá, ahí está. Ahí le tiran algo por atrás, se da vuelta, ve lo que pasó. Sí, le tiran, creo que es leche. Creo que es leche lo que le están tirando. Y le dicen que no, él estaba marchando. No reaccionó, que también esto es importante. ¿Es eso o es inchequeable? Porque lo que viste es que cuando estás ahí no saben ni que te tiran. Bueno, ahí dijeron que era leche. Ahí le echaron. Ahora, pero más allá, perdón, Germán, más allá de esto, si no es un poquito de agua con azúcar, es leche. Agua con colorante blanco. Claro, exactamente. Es alguna bebida blanca. Hay gente con el termo de mate, lo que tenía es el agua del termo de mate, esto es lo que suele pasar. Bueno, pero acá sería un riesgo. Si le tiran agua y por eso él se da... No, no, tal cual. Pero bueno, la verdad es que la reta se llevó... Pero yo hablo de esta línea de cinco política, porque es la que mi ley en el comunicado acaba de armar. Un frente populista de izquierda, Cristina, Massa, Lustó, la reta, obviamente, y Carrió. Digo, esa es la línea de cinco, lo tiro futbolero, pero que es que armó mi ley, los pone en la vereda de enfrente, y yo todavía lo que me quedo pensando, te pregunto, Germán, a esta hora, después de casi una hora de que mi ley vete la ley, si Mauricio Macri se expidió sobre el tema. No tuiteó, y atención, porque me acaban de comunicar, que hay dos de estos radicales libertarios, que al parecer la semana que viene es tan complicado para venir a Buenos Aires. Así que ya hay dos de los cinco que tienen un asado allá y que no pueden venir. ¿Sabes cómo hoy, antes de que se conocieron los nombres y la nota del presidente, cómo llamaban a los dirigentes opositores que participaron desde el gobierno, cómo lo llamaban? ¿Cómo? El tren fantasma. Ah, claro, el tren fantasma. Bien, ya está con nosotros la diputada Racini. Diputada, gracias por venir. Diputada del PRO. Sí, sí, aclaremos porque va a ser clave preguntarle. Ahora, hay nueve que tienen que votar. ¿Qué va a hacer usted? ¿A favor del veto o no? Pero pará, la dejamos en una situación así. Lo que tengo que decir, diputada, es que Mauricio Macri todavía no sabemos cómo se expidió. ¿Cómo se expidió a todos? Claro. ¿Qué sabe? No, no, todavía no sabemos nada. Nos vamos a reunir en los próximos días. La verdad es que dentro del bloque hay un montón de situaciones encontradas. Así que no podemos decir, vamos a ir para este lado, vamos a ir para el otro, porque todavía no está claro. Pero todavía no lo tienen decidido, qué van a hacer, si van a apoyar el veto. No, no está decidido. ¿Por qué? ¿Qué dudan? Porque, bueno, porque hay diferentes puntos de vista, porque el PRO ha presentado propuestas al Ejecutivo para ver si se puede avanzar. Creo que nosotros, bueno, en el bloque se charla mucho antes de ir a las votaciones. Y, bueno, es lo que... La verdad es que antes de la sesión de ayer tuvimos una reunión súper larga donde se hablaron muchos temas y dijimos, esperemos a que esté el veto y nos terminamos de definir. No lo sé todavía, no lo tengo claro. O lo sabe y no lo dice. A ver, la realidad es que nosotros estamos muy firmes respecto a lo que es la defensa del déficit fiscal cero. Nos parece que es la herramienta más importante para poder sostener a todos los argentinos. La lucha es contra la inflación. Nos parece que esa es una prerrogativa de la que nosotros no nos vamos a bajar porque nos parece sumamente importante. Nosotros tenemos una diferencia sustancial con el Ejecutivo en los modos muchas veces. Ahora, diputada, en lo que respecta al veto, ustedes como espacio habían avalado el veto. Es decir, no lo rechazaron. Sí, rechazamos la financiación. El aumento de los jubilados. Exacto. ¿Por qué? Se lo pregunto en lo personal. Es por lo mismo. Es básicamente por lo mismo. Es por lo que contempla detrás toda la ley. Nosotros estábamos hablando con respecto a los jubilados. Era un aumento de 17.000 pesos para los jubilados. Pero lo que contemplaba la ley era un aumento que después desmadraba completamente el presupuesto y no había con qué sustentar esos aumentos. Pero María Eugenia Vidal, que charlamos con ella acá en el piso, había planteado algo similar, que era esa recomposición de lo que habían perdido los jubilados. Sí, pero no conseguimos que se votara ese dictamen. Se votó uno distinto. En realidad, o sea, si hubiera salido el del PRO, esos 17.000 pesos ahora los teníamos y estábamos en camino. Y podíamos rever el año próximo, que es lo que contemplaba la ley, donde realmente venía la complicación y no había con qué sustentar. Eso era así. Entonces, para nosotros, te repito, es sumamente importante cuidar lo que se logró hasta acá. Porque los argentinos y todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo enorme, enorme, y tiene que valer la pena. O sea, y ese es nuestro objetivo, este gran esfuerzo que estamos haciendo todos, tiene que valer la pena. Perdón, perdón, que quería. Diputada, usted planteaba, yo no lo terminé de entender si está planteando el déficit cero, pero que apoya que haya más financiamiento a las universidades, y si van a hacer una propuesta alternativa para que haya más fondos para las universidades públicas, pero no este proyecto. No lo termino de entender si quiere más fondos para la universidad o no. El desacuerdo hoy está en las paritarias. Eso es lo que nosotros, hasta lo último que estuvimos hablando en el bloque y que se nos comunicó, es el desacuerdo hoy viene en las paritarias porque se viene trabajando en una recomposición. No es que no se les ha entregado absolutamente nada. Entonces, creo que estamos en un momento donde de todas las partes se podría poner un poquito más, ¿no? como para poder llegar a un acuerdo que está tan, tan, tan difícil y nos deja en una situación de extrema incomodidad a todos. Diputada, denme un segundito nada más para después seguir hablando de este tema porque hay una información de último momento.